buenas buenas día por aquí y en el día de hoy vamos a estar dando un tour por la aplicación cine es una que está disponible para ello es de journaling y de planning súper súper genial y vamos a enseñarles porque está genial este vamos a ir descargando la tenemos siete días gratis luego de esto debemos elegir un plan de suscripción que más nos acomode pero creo que el método premium por el año completo son 39 dólares lo cual sería el costo de una agenda con todas las cosas que trae esta agenda esta agenda nos permite tener varios diseños a escoger y hay actualizaciones frecuentes de los mismos en el estudio de la aplicación también es 100% personalizable esta palabra no existe en español solo en inglés personalizable pero para que entiendan que la puedes personalizar desde cero con las plantillas que ofrece puedes darle el color que tú quieras a las páginas elegir el estilo de páginas títulos tiene stickers como washi tapes stamps puedes agregar imágenes puedes escribir con una stylus o con la apple pencil si lo tienes también puedes exportar tu diseño en fotos o un archivo pdf puedes tener recordatorios para recordarte cada vez que quieras hacer un entry en tu journal y lo más que me gusta es que cada diseño es de calidad o sea estás pagando por un producto de muchísima calidad las imágenes se ven súper lindas súper chulas así que no vas a tener ningún ninguna crítica al respecto ok y una vez abrimos nuestra aplicación así se ve tenemos aquí una pequeña mini guía donde les muestra todo más o menos lo que yo les mencioné está en inglés pero es bastante intuitiva y tiene imágenes que nos van a ayudar a entender si no comprendemos bien el inglés aquí tenemos el menú de opciones donde podemos exportar o cambiar el estilo de la página agregar una página nueva o duplicarla esta sería la opción de agregar las imágenes podemos importar cualquier imagen que tengamos en nuestra galería esta es la opción de agregar las cajas de texto y por último la opción de dibujar o escribir con nuestro stylus o con el apple pencil al presionarlo abajo nos va a nos van a aparecer las herramientas de dibujo que tiene diferentes estilos que los vamos a ver más adelante y al lado podemos ver los diferentes colores que podemos elegir cerramos la guía y volvemos a nuestra biblioteca de journals o de libretas como quieras llamar donde vamos a poder ver todas las que tenemos y podemos personalizar luego el nombre y la portada de cada uno y al lado está la opción de estudio donde la aplicación los creadores la comunidad creativa coloca guías tutoriales ideas de cómo utilizar los templates también puedes accesar a cada plantilla desde aquí de estudio por ejemplo aquí podemos ver ejemplos que nos dan de cómo hacer una big tracker de cómo hacer scrapbooking notas en fin es súper chulo suben muchos vídeos interesantes y muy útiles muy bien entonces podemos a llenos y ahora vamos a empezar a diseñar nuestra agenda tenemos estas dos opciones la primera es de empezar con una hoja en una hoja básica o en blanco para personalizarla desde cero o también podemos elegir la opción de la derecha que es empezar con una plantilla prediseñada que de igual forma podemos ir personalizar cuando escogemos nuestra plantilla en blanco podemos ver que nos abre y podemos elegir el color de las hojas también podemos elegir el estilo que queremos que tenga esa página yo elegí este colorcito como un beige así como papel como chulito y entonces voy a elegir el dot grid que es más el estilo de una bullet journal que me gusta muchísimo y también nos sirve como guía ahora listos para personalizar vamos a ir a nuestro estudio este iconito que está aquí y aquí podemos ver las cositas nuevas que la va agregando nuevos tutoriales o nuevas nuevas plantillas y acá debajo tenemos las categorías así que yo voy a agregar este que es nuevo y no lo había visto antes honestamente y como ven nada más tengo que utilizarse en el que darle clic y se va a ajustar automáticamente al tamaño de la página a ajustar al tamaño que tú quieras te aseguras de estarlo seleccionado y pues ves que tienes la opción de ajustar el tamaño con la cuadrícula este entonces en esta esta plantilla dice este año voy a hacer más de esto menos de esto más de esto y esto me encanta porque es súper sencillo simple y aquí podemos cómo poner nuestras metas por ejemplo yo quiero como quiero escribir ups como quiero escribir con mi lápiz y porque es como que la idea central de lo que más me gusta de esta aplicación que te sientes como si fuera una agenda real le voy a dar a el icono aquí como de de cosito y aquí voy a seleccionar el tipo de lápiz marcador etcétera que quiero utilizar así creo que era técnica open a poner técnico pen aquí yo puedo elegir el grosor y obviamente que el color que lo voy a dejar en negro entonces supongamos que yo digo yo quiero tomar más agua tomar menos café entonces aquí lo puedo personalizar como yo quiera así por ejemplo debemos asegurarnos después que terminamos de utilizar el lápiz darle don aquí arriba para que entonces la aplicación entienda que ya no vamos a estar haciendo nada más con el lápiz si yo quisiera escribir lo mismo pero en texto le doy a la cajita de texto y hago clic o type o donde yo quiero escribir entonces pongo aquí se vería más o menos así entonces ahí ya yo tengo las dos opciones de cómo puedo escribir supongamos que si esto está chulo para pero para las metas pero como quiera quiero tener un calendario así que podemos buscar aquí si queremos hacer eso y vamos aquí como hacer unos planos ya me enseñan un poquito más aquí de este lado están nuestras categorías están las plantillas básicas del template de las plantillas de la de las páginas por ejemplo los planes diarios aquí están los semanales los del mes los del año aquí hay como un conjunto de de un planner completo si ven que es como que todo con la misma temática si quiero diferentes plantillas por ejemplo semanales diarias pero con el mismo estilo están las buscaría aquí entonces los stickers que son me encantan porque esto te permite personalizar por completo al máximo puedes empezar con este canvas en blanco ir personalizando vamos a decorar esta página vamos a hacer si como si esta página fuera la de nuestro mes entonces yo voy a elegir estas burginian que son en blanco y negro simplemente le doy clic y ahí puedo se pasa a la página entonces vamos a suponer que yo quiero esa hoja así y le puedo dar para atrás aquí tiene algo muy cool que se llama lettering y entonces tienen los días del mes tienen los días del mes tienen los meses del año en diferentes estilos que podemos ir combinando acorde a como nos guste no me gusta esta letra voy a poner febrero porque ya vamos para febrero y pues miren qué cool siento como que machia podemos ponerle la cantidad de stickers que queramos no hay límites y le voy a agregar le quiero agregar con un poquito de color me encanta esta opción que tiene de washi tapes vamos a ver si vemos algo como que se vea más de primavera a nuestra personalidad a nuestro estilo hay para todos los gustos entonces como ven tengo este washi tape arriba y la letra la tengo debajo para yo pasar el washi tape debajo para que la letra quede sobre el washi tape simplemente me voy a este menucito de aquí abajo y le doy al que tiene la flechita hacia abajo eso va a hacer que me va a mover el elemento por debajo de lo que sea que esté arriba como estoy viendo nos tiene mucha legibilidad así que voy a escoger otro washi tape le podemos dar así podemos agregar cuantos nosotros queramos y pues personalizar ajustar crear sombras por ejemplo yo quiero hacer esto puedo cerrar este menú y entonces ahora con el lápiz yo voy a pintar mis hojitas también podemos utilizar la aplicación así si ven así como si fuera uno déjame cambiar así para mayor o sea si se ve como si fuera la portada de una y ok pues entonces yo voy aquí a escoger marker y vamos a pintarlo de los colores que queramos señores miren qué lindo me encanta me fascina como siento que esto no se parece mucho al estilo que elegí lo puedo borrar por completo puedo borrar todo esto y entonces puedo volver y buscar un template que vaya acorde más a este diseño que ya escogí podemos ver y se me ocurre poner washi tape y lo puedo ajustar ponerlo encima de cada uno de estos con el lápiz como con las manos pudieran poner washi tapes diferentes yo voy a simplemente usar los dos así como alternados ok ya que lo tengo así también pudieran hacerlo individual como que un pedacito de washi tape aquí y por último voy a agregar los meses del año escogí la misma caligrafía tipografía que utilice para mi portada del mes y 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 fue como nos quedó este resultado final de la portada y de nuestra vista del año. Me gustó mucho, dejé algunos meses del año un poquito más grandes a propósito para que se vea como más crafty, más scrapbooking. Recuerden que esto es completamente personalizable, es lo más chulo. Espero haberlos inspirado con esta idea. Ahora vamos a editar nuestra portada. Vemos todas las opciones que nos ofrece la aplicación. Son súper lindas, me encantan, se ven bien realistas. Para todos los gustos, creo que te puede gustar cualquiera. También puedes escoger un color sólido. Y también pudieras agregar una imagen de tu galería como portada. Y ya escogí mi imagen. Ahora podemos cambiar el nombre. Le voy a poner el nombre del canal, tía simple. Le damos a Done. Y ya está completado nuestro journal. Aquí lo podemos ver agregado en nuestra biblioteca de journals. Espero que les haya gustado el video, que haya sido útil, los pequeños tips que les di y el tutorial que hayan aprendido y se hayan inspirado para crear con esta maravillosa su agenda digital o su bullet journal. No olvides suscribirte. No olvides darle like a este video si te encantó tanto como a mí. Y nada, nos vemos en el próximo video, el próximo fin de semana. Chaito.